Hey que tal amigos, aquí tengo otro unboxing que va a ser un poco corto, no va a ser igual que el pasado que hablé y estiqué muy bien lo que iba a pasar en este canal, iba a subir algunos videos diferentes, hoy nomás voy a hacer el unboxing, es algo leve, unos cds que pedí, otros más y van a seguir llegando más en las semanas así que espero les guste este corto video, no va a ser muy largo como les digo y espero que les guste. Gracias. Gracias. Espero que les haya gustado este unboxing, creo que valen la pena estas joyitas, son cosas que uno tenía desde que estaba joven, por ahí de los 90s, 80, 90s y hay que recuperar todas esas joyas ¿no? Y pues bueno, vamos a vernos en el próximo video, vamos a ver que más le llega y cualquier cosa, cualquier comentario déjenlo, díganme lo que quieran, que quieren que suba, que nuevos videos quieren que haga o que ustedes gusten.